Atención, Leo Producciones presenta En Gran Buenos Aires, Zona Sur Ezeiza, Tristán Suárez, Espegasini, Salón de Eventos, La Cascada Porque llega desde Sucre, capital de Bolivia, llegan los águilas del amor Alberto Aguilar y Emily Rocha En Zona Sur Ezeiza, local La Cascada, este sábado doce de noviembre Sí, sábado doce de noviembre, presentarán sus primicias dos mil dieciséis Alberto Aguilar y la cholita más alegre, Emily Rocha, en Argentina Capital Federal, les da la bienvenida Compartiendo escenario junto al grupo Frescura Norteña Habrán grupos invitados y muchas sorpresas Doce de noviembre, en el local La Cascada Constancio Vigil, cuatro treinta y ocho, a cinco cuadras de la estación Carlos Espegasini Oferta, oferta, cholitas entran gratis, gratis, desde las veinte horas hasta las veintiún horas No te lo puedes perder, la gran presentación de Alberto Aguilar y Emily Rocha Será sensacional Auspicia Leo Producciones, no te lo puedes perder Arrrr Arrrr